bienvenidos a el cantorio de los libros bienvenidos nuevamente a este su canal muchas gracias a todos mis suscriptores por sus comentarios y por sus likes y por su soporte durante todo este año que estamos empezando con este canal y si eres nuevo escuchando o viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas el libro del que voy a dar mi opinión el día de hoy que recuerden que todas mis opiniones son 100% personales va a ser el libro de cuentos victorianos de navidad editorial alianza de varios autores les voy a leer un poco de lo que dice una contraportada el extenso periodo victoriano fue por diversas y variadas circunstancias quien dio carta de naturaleza al espíritu navideño y consolidó buena parte de la imagen y el carácter que asociamos a estas festividades hoy en día en esta recopilación antológica no falta como es natural charles dickens y junto a los suyos se recogen también magníficos relatos de anthony rollo charlotte riddle arthur conando uno de ellos protagonizado por sherlock holmes juliana ewing y wilkie collins vamos a que si me gustó y que no me gustó que si me gustó la variedad de cuentos que trae me gustó mucho el tamaño de la letra me gustaron mucho las historias porque pues si te sumergen como esta parte navideña tan bonita de ahorita me gustó que pues no son cuentos como tan largos y que no se me hizo pesado también me encanta la portada está hermosa la portada porque aparte trae un listoncito entonces es como si fueras abrir un regalito entonces eso me encantó que no me gustó pues realmente no hay algo que no me haya gustado es un libro bastante bonito y para leerlo como dicen cerca de una chimenea en una noche fría de diciembre tomando chocolate es perfecto y bueno entonces no puedo decirles que no que hubo algo que no me haya gustado basada en que si me gustó y que no me gustó a este libro yo le voy a dar cinco separadores le doy cinco separadores por como les comento son clásicos son cuentos clásicos de autores muy buenos entre ellos charles dickens que me encanta es de mis favoritos y aparte que pues si te te remontan a la navidad y a esa época victoriana y a los cuentos como como de scrooge como ese tipo de historias entonces es por eso que yo le doy cinco separadores al libro cuentos victorianos de navidad de varios autores editorial alianza muchas gracias por haber visto escuchado este vídeo espero haya sido de su agrado nuevamente les agradezco a todos mis suscriptores a los que no están suscritos pero que me ven y me escuchan los invito a que se suscriban y también les agradezco por estar aquí durante todos estos meses les agradezco mucho desea que pasen unas fiestas muy bonitas en compañía de sus familiares y que también tengan un muy bonito año luego vamos a tomar un pequeño descanso nos vemos en un próximo vídeo bye